Tú eres un campeón. Un hombre se acercó a su hijo mayor. Estaba desanimado sentado en el césped de un campo después de perder un partido de fútbol. El hombre se sentó a su lado y desconcertó a su hijo con una pregunta. ¿Sabes qué se necesita para ser madre? El joven no respondió y su padre continuó. No me refiero a cosas como la responsabilidad, la madurez física y mental, ni la estabilidad emocional y financiera. Dejando esas cosas de lado, lo que se necesita para ser madre es un papá. Luego, ambos pueden engendrar un bebé. Ambos padres aportan células importantes. La madre aporta el óvulo y el padre aporta el esperma en el cual viajan los espermatozoides. El hijo miraba con curiosidad a su padre y este continuó con una pregunta. ¿Sabes cuántos espermatozoides compiten para llegar primero al óvulo de la madre? ¿Uno, dos o diez? El joven negó con la cabeza y dijo, no, son millones de ellos. Su padre sonrió y dijo, correcto, son millones de ellos. ¿Y de esos millones que compiten, cuántos logran fecundar un óvulo? ¿La mitad? ¿Algunos cientos? El joven negó con la cabeza, cada vez con más curiosidad, y respondió que solo uno. Y su padre continuó, uno solo, el más apto, el más rápido, el más fuerte. Uno solo llega hasta el final y les gana a millones. En esta carrera no hay segundos lugares. Uno solo puede alcanzar el premio que es la vida. Y ese es el campeón o campeona. Tú eres un campeón. Ya desde el vientre de tu madre eres un ganador. Dios te hizo campeón y te dio un propósito en la vida. Su padre se levantó y tendiéndole una mano a su hijo le dijo, vamos, levántate, continuemos la batalla porque eres un campeón. No te rindas, no te des por vencido. Recuerda que desde el principio, desde que Dios te creó, desde que Dios te tenía en su mente y en sus planes, ya te había hecho un campeón. Desde el momento en que fuiste concebido, ya eras un ganador. Eres un campeón y siempre lo serás, así que levanta la cabeza, sigue adelante y enfrenta cada uno de los desafíos con valentía. Porque eso eres y los campeones nunca se rinden. Espero que te haya gustado esta reflexión. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. Yo soy Anet Camela.